Incrementan los accidentes de tránsito en Nicaragua. Las autoridades contabilizan 1.032 colisiones, 52 lesionados y 21 fallecidos. En relación a la semana anterior, incrementó en cuatro las personas fallecidas y en nueve los lesionados. En 140 municipios de nuestro país, el 91% de los mismos no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 1.032 colisiones. Resultaron 21 personas fallecidas y 52 lesionadas. 21 personas fallecidas de estos, 10 conductores, 8 de ellos motociclistas, 6 peatones y 5 pasajeros. Las principales causas, 17 por exceso de velocidad, 3 por estado de embriaguez y 1 por falta de precaución al retroceder. Las autoridades aplicaron 6.400 multas a conductores. Se ocuparon 138 vehículos a conductores por conducir en estado de embriaguez y sin documentación, 137 motocicletas y 1 camión. 120 conductores de motocicletas en estado de embriaguez fueron trasladados a unidades policiales y 1.600 fueron multados por conducir sin casco de protección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.